¿Sabías que 2.6 millones de personas en Colombia tienen una condición de discapacidad? Este número corresponde al 6.4 de nuestra población. De esta población, el 90% de los niños no están matriculados en colegios regulares y el 10% que sí está matriculado, el 56% de ellos están en educación básica y solo el 5.4% de estas personas se gradúan del colegio. A nivel laboral, el 28% de las personas con discapacidad solamente están ocupadas y un alto número de ellos reciben ingresos inferiores a 500 mil pesos. Si se dan cuenta, es un escenario supremamente preocupante, un escenario que desde la Academia nos permite generar espacios de discusión, de investigación y de reflexión en torno al rol del psicólogo en cada uno de estos escenarios. Tú, como psicólogo organizacional, clínico, educativo, puedes ser un gestor de cambio en estos espacios, aportando además desde la Academia y como país a los objetivos de desarrollo sostenible a los que estamos comprometidos por ser parte de Naciones Unidas. Los invito, si son estudiantes de psicología presencial, estudiantes de psicología virtual que vivan en Bogotá o estudiantes de nuestras especializaciones de psicología social o neuropsicología educativa, a que se acerquen y hagan parte del semillero de investigación, investigaciones en discapacidad e inclusión. Estaremos trabajando por nodos de trabajo según sus intereses, según el área aplicada donde quisieran desarrollar sus proyectos para que podamos gestionar cambios y hacernos visibles desde la Academia. Escríbanme al correo dcjuradob arroba poligrán punto edu punto cop o acérquense al campus principal, edificio y sala de profesores donde con gusto resolveré todas sus dudas. La invitación está abierta y espero su activa participación. ¡Gracias!